En esta ocasión vamos a hacer un remake del vídeo Mind Tile de Rammstein. En esta ocasión lo voy a tocar en afinación C-Drop. Las tablaturas son exactamente iguales que las que utilizamos en afinación D-Drop, lo que pasa que va a sonar un poco más grave, ¿vale? Vamos a subir un poquito el volumen y os voy a explicar el primer riff. Todo el tema se basa en el primer riff, ¿vale? Como habéis visto empezamos 2 al aire 2 y otra vez 2 al aire 2 y terminamos en un traste 5 de la cuerda 6. Todos estos son acordes de potencia y como ya sabéis al estar basado en C-Drop, en afinación D-Drop, todos los acordes de potencia se hacen desde la cuerda 6, se hacen en los mismos trastes, ¿vale? Y entonces es 2 al aire 2, 2 al aire 2, 5, 2 al aire 2, ¿vale? Esa es la base. Esa base la utilizamos en el precoro. La diferencia está en el primer juego de 2 al aire 2, nos lo saltamos, entonces sería... ¿Veis? Y en el coro lo que hacemos es añadir 2 acordes de potencia más, que son al aire, trastes 3, y trastes 3 al aire, ¿vale? Hay una pequeña variación, entonces, para que lo veáis claro... Hasta ahí todo igual y... Al aire 3. Y otra vez volveríamos a empezar... Y la variación sería... 3 al aire, pero como veis es igual. En el centro del tema, lo que es una parte desarrollada es muy sencilla. Todo el rato igual. 2 al aire 2. ¿Veis? Muy sencillito. Solo hay que ir... Pues eso, lo que os digo siempre, cogeis lo que es la versión original, el tema original y hacéis el cover para ir cuadrando cada una de las partes. Solo nos faltaría ver una parte, que es un punteo muy sencillo, que lo hacemos en los trastes 2, 3, 7. Y después hacemos una variación... Que es terminándolo con la cuerda sin sal aire. Entonces, en resumidas cuentas, con lo que os tenéis que quedar es con el... Este 5, intentar llegar con el dedo 4, ¿vale? ¿Veis? Y luego ya el precoro, como hemos dicho. Y la manera de terminarlo. Que es al aire de la cuerda 6, traste 3 de la cuerda 6. Y luego lo invertimos, traste 3 y al aire. Esta es la revisión del Mindtile de Rammstein. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Como habéis visto, se toca exactamente igual que la primera vez que lo expliqué y que en las tablaturas aparecen de drop, lo que pasa que os suena más grave. Pero las tablaturas y la manera de tocarlos es exactamente igual. Así que, una vez aclarado esto, espero que os haya servido, que os haya gustado y nada a practicarlo.